...de perros, el primer programa de la televisión, solo para hombres, y con ustedes, Carlos Mata. Muy buenas noches, de perros. Esta será, aunque no lo crean, una velada intelectual, donde citaremos grandes filósofos que a través de los tiempos han demostrado su profundo conocimiento de la naturaleza humana. Confucio, por ejemplo, el gran sabio chino, estaba convencido de que no conviene que la mujer sea más hermosa que tonta, ni más tonta que hermosa. En el equilibrio está la perfección. Sabias palabras. Voltaire, por su lado, dijo que las mujeres están hechas para ser amadas. Y para otras cosas. También dijo que una mujer amablemente estúpida es una bendición. Ah, Voltaire, qué machista el tipo. En fin, eran otros tiempos, otras circunstancias. Lo cierto es que la nueva realidad ha generado movimientos feministas. Mujeres en el ejército, por ejemplo. Y 5mujeres.com. Una obra de teatro feminista que trata de las relaciones de pareja. Y que ha tenido un éxito arrollador en España. Esta noche tenemos como invitada especial a Ana Milán, quien ha interpretado todos los personajes de 5mujeres.com. Una mujer de alta peligrosidad. No obstante, para neutralizar a esta mega cuayma ibérica, hemos invitado nuevamente, nada más y nada menos, que al seductor más importante de todos los tiempos, a la gente 007. El único con licencia para matar. Nuestros anfitriones, Sócrates, Stay Free, Bruno Elcán. Gloria. Gloria, Gloria. Y, por supuesto, nuestra banda de perros. Nuestra invitada especialísima de esta noche, con ustedes, Ana Milán. Joder con la paisana. Está bien dotada. Hola, mi vida ¿Dónde me voy a sentar? Por favor Gracias Que decía que no te había conocido vestido Que no me habías conocido Nos conocimos de rudo Lo siento por ti, maja Mi problema es la falta de memoria Que las pastillas no me están funcionando No, es la eyaculación precoz Por eso duró tan poco y no te acuerdas, Carlos Es que este no se controla Qué bárbaro ¿Y cómo se va desnudo, Ana? Pasó palabra y pasa de pregunta De verdad, de verdad La edad, es la edad Me da la impresión de que esto es aquel viejo truco De que entra pegando para que el individuo no se pueda levantar a defender Pero vamos a ver, con la fama que tenéis en todas partes Noche de perros, tú no pretenderás que yo entre suavecita ¿La fama es por mí? 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 Sí, sí ¡Hola, hola! ¿Tú eres parte de quién estás al final? Por supuesto que yo siempre estoy de parte de la cosa que es más divina O la cosa a la cual pertenezco porque yo también soy una divinidad ¿Qué le pasa a esto? Bueno, más de lo mismo ¿Tú los ves empeorar o...? Yo creo que Ana Milán, yo creo que es familia de María Guevara No sé por qué se me hace Oye, déjame decirte una cosa, Bruno Dime, guapo Tú sabes que esas entradas que tienes aquí te quedan un año para quedarte calvo ¿Te parece? Tú deberías aprovechar y lucir esta cosa que tienes de galán y demás Porque te quedan dos telediarios, querido Significa que te queda poco Hermosura, cuéntanos de la obra De la obra, de 5mujeres.com Es definitivamente feminista la obra ¿No te sale la palabra feminista? Feminista porque feminista me da un picario, te voy a decir por qué Porque a mí feminista me suena, perdona ¿A qué? A sesentero totalmente de mudé Sí Esa cosa feminista Yo es que en los 60 Además, ¿para qué? Si es que es obvio, absolutamente obvio de toda obviedad Que las mujeres tienen totalmente dominado el planeta Esta cosa que, este es el único reducto Donde probablemente de aquí surja ni siquiera la reconquista del globo terráqueo masculino Pero cierto territorio para medio respirar Sí, pero te das cuenta que en este reducto machista No es machista No, no, no Tú lo estás etiquetando Masculino, reducto masculino Por ejemplo, eso es bueno Bien, admito masculino Ok, gracias Pero te das cuenta que aún así necesitan invitarnos a las mujeres para que esto funcione Pero claro, claro mi amor Pero mi amor, ¿quién te dijo así? Y para que adornen también Ah, para que adornen Para que adornen el estudio y para que funcione Bueno, ese es el criterio de... Para que adornen Fíjate tú, Carlos ¿Cómo para que adornen? Bueno, para que nos adornen con tu belleza Con esos dos hojazos que nos has traído desde España Sí, sí ¿Qué quieres que te diga? Esa boca brillante Esa boca brillante Ya empezamos Mira, Carlos, fíjate tú, fíjate tú Ella habla de 5mujeres.com ¿Por qué no me habla de 5hombres.com? Que es la obra predecesora y que marcó pauta en el mercado ibérico Es decir, 5hombres.com estuvo primero que 5mujeres.com Toda esta frase que has conseguido decir tan deprisa ¿La has ensayado durante mucho tiempo o te salió solita? No, es espontáneo, talento nato, mi amor A ver, vuelve a decirme predecesora, por favor No, es que lo del Ceseo... Un momento, un momento, a ver No, pero... Dile que mejor te diga vicisitudes Que creo que te está... Inseríamos Venga Decíamos que es feminista la obra Bueno, no es feminista Nosotras pretendemos que los hombres nos duren un poquito más Porque duráis muy poco ¿En qué sentido? No me vayas a mí porque yo duro muchísimo Estoy segura, Karina Claro que sí Estoy absolutamente convencida de que duras y bien además O sea... ¿Sabes que en el machismo la homosexualidad hay un paso? Hay un paso Totalmente de acuerdo Y que tú estás a punto de... No, prefiero no ser machista, mi amor No, pero tú tienes pinta de gay ¿Te parece? Sí Porque, a ver... No sé, me da a mí Es que este es retrocesual Porque tú no me he visto sin ropa Uy, cariño Tú a mí no me he visto sin ropa todavía No, pero te lo podías mostrar ¿Cómo no? Cuando quieras, cuando quieras Ahora me... Lo censuran en el programa El MTC no lo censura Pero si tú quieres, ¿por dónde comenzamos? ¡Ay, Dios! A ver... Yo me quito una premia y tú te quitas otra Señores, sonamos Yo me quito una prenda y ya está ahora Yo dije que este programa de hoy iba a ser con cierta Tú tienes una sola Ínfulas de intelectualidad Y veo que por el camino más lejano de la intelectualidad vamos En fin Es que... No sé si me compensa Te veo un poco flaquito Les importa... Les importa que esa parte la hagamos luego del programa Así es de fin Y la comprobación es... ¿Tú lo has visto raro? ¿Te compensa? ¿Te compensa? No te compensa Seguro Seguro Perdón, ¿estáis triste de esto de nuevo a ti? ¿Cuándo? Por Dios Quisiera el ser ese sueño Bueno Entonces es que están sucediendo cosas Y de las cuales yo no me entero Es que nunca te enteras de nada Pero bueno En fin, cuando tú quieras, Ana Estamos a la orden Aquí te podemos enseñar el... Los cinco personajes Son cinco los personajes No, vamos a ver No hago los cinco personajes He hecho todos los personajes Y de uno en uno Si hiciera los cinco personajes me volvería loca Además que fuera un monólogo Son cinco actrices Son cinco actrices Más una sexta Que es la... Bueno, tendríais que ver el formato Que está con el público Que habla con el público Y que se mete con los hombres Y demás Que no conozco la obra Pero tiene que... Es algo parecido de alguna manera A los monólogos de la vagina ¿O no? No, no, no tiene nada que ver No tiene nada que ver Es un formato que tiene más que ver Con el stand-up comedy Tal cual Clásico americano Bien americano Y bueno, con esto Y parodiar la vida cotidiana de todos Parodiar a los hombres Efectivamente O sea, que has hecho dinero Burlándote de nosotros Sí ¿Y dónde están los rojas? Y contigo me podría forrar, mi amor O sea, Ana, podríamos... ¿Está bien? ¿Podríamos saber quiénes son las actrices Que comparten contigo? Claro, pero ¿cómo no lo vais a saber? Mira, está Pilar Bardem La mamá de Javier Bardem La mamá de Javier Bardem Está Carmen Machi Que es una maravillosa Que acaba de ser... Acaba de reemplazar a Beatriz Carvajal La mamá de Javier Machi ¿Qué listillo eres, tío? Está Toni Acosta Que es una maravillosa actriz Esa no tiene hijos Esa no tiene hijos Esa no tiene hijos Ok Qué cómico Es que parece un pato con hipo Qué marico Por Dios Por favor Pues a mí me decirte que no soy una broma Las peleas de ustedes... Esto es una realidad Observa Las triplicas de ustedes son tan absolutamente infantiles Pueden mantener un nivel un poquito más adulto Es posible Y adúltero en la medida de lo posible Seguimos con las mujeres Alguna máxima de la obra Hay tantas Alguna máxima Por ejemplo Si tú le dices a un hombre O sea, para que un hombre funcione como una quiere Que funcione O sea, bien Tú le tienes que decir antes de cada orden La frase Pepe, tú que eres tan fuerte O sea, tú le dices a un hombre Pepe, tú que eres tan fuerte Cariño, ábreme la lata de... Ábreme la lata de atún Que no tengo abrelatas Y te la abre Con un cuchillo A martillazos Con los dientes se hace falta Pero él te la abre O sea, que hay que reafirmarle la masculinidad La fortaleza Tú que eres tan fuerte ¿Y qué es lo que consideran ustedes O tú particularmente Que un hombre funcione bien? ¿Qué es para ustedes eso? Pues mira, que nos duren O sea, cuando un hombre y una mujer se enamoran El hombre para conquistarla promete Son como los políticos, digamos Sí, algo así No, le dice a la mujer lo que ella quiere oír Eso es lo que hacemos nosotros para conquistarla Exactamente, pues que eso lo mantenga Eso sería maravilloso, ¿no? Y eso significaría que un hombre dura Porque claro, después ya cuando nos casamos Cuando empezamos a vivir juntos ¿Sabes lo que pasa, Anita? Que si uno le habla a ustedes honestamente Pues no las conquista Entonces uno le tiene que decir lo que ustedes quieren oír Y como son tontas Pues se lo creen Hay que huir de un hombre que sea breve Y nunca posible Bueno, a mí particularmente me gustan los hombres breves Porque la mayoría no los aguanto, mi amor Y en el sexo que sean breves Después nos va a contestar Después que vayamos a unos comprimidos comerciales Y en el próximo negro Va a estar con nosotros En una visita fugaz Intempestiva El señor Orlando Urdaneta A las 5 y 45 de la mañana Usted podrá conocer la opinión y la labor De los líderes de cada comunidad Este jueves, Carlos Croes tendrá como invitado Aquiles Hopkins Vicepresidente de Fedeagro Regiones Jueves 5 y 45 de la mañana Por Televen Tu canal Existen dos tipos de personas Aquellas que de un problema Crean un conflicto gigantesco Y otras que más allá del problema Ven una oportunidad Para ser generadores de paz Haz el cambio Y ponte a valer Continuamos en esta noche Perruna Con Ana Milán Actriz española Además Rápida Con el revólver Como nadie Peligrosa Las mujeres son más peligrosas Que los hombres Con la lengua En términos de velocidad De respuesta Y de castigo Con el verbo Ok Oye Pero que horror Que si te das cuenta No he contestado nada Porque Porque el silencio otorga Pues evidentemente Y nobleza obliga También Ok Ok Te poncharon tío Los hombres pueden dividirse En tres clases Los que creen ser Don Juanes Los que creen haberlo sido En algún momento Y los que creen Haberlo podido ser Pero no quisieron ¿No estás de acuerdo con esto? Pues sí Y que Sin que sirva Sin que sirva de precedente Voy a estar de acuerdo contigo Pues yo tampoco Si no Si si estoy de acuerdo Fíjate Si Dos tontos coincidentes Es peligroso Se queda Se queda como en blanco ¿Te das cuenta? Sí porque quiero que no Te has topado con muchos Don Juanes Ana En tu vida Alguno que otro ¿Cómo son los Don Juanes? Los propios No Pues mira Los Don Juanes son Como Bruno Gracias Pero Me faltaba el Pero que lo que tiene Es que no ha terminado Es por eso Queridos Para ser venezolanos Lleváis un tiempo muy rápido Así que cálmense Son como Bruno Pero Menos machistas Fíjate si estoy rápido ¿Cómo que para ser venezolanos Tenemos un tiempo muy rápido? Ay sí ¿Son lentos los venezolanos? Sí Yo como soy alemán Claro Bueno Lo que te decía Es que los Don Juanes Son como Bruno Pero menos machistas Como tú Pero más jóvenes Y como él Pero más machos Cualquiera es más macho que este Muy buena Perdón Perdón Muy buena Y tú dices que Que entonces no te gustan rápido Y resulta que Acaba Una contradicción Porque antes estabas diciendo Que Que hay que tomarse su tiempo Sí Que durará más Y todavía estaba hablando De eyaculación precoz Yo me imagino que El tiempo que duran más Claro Pero es que hay algunos Que tal y como lo hacen Sería mejor que no duraran nada Porque son eternos Sí Son eso Tú sabes Este Quisiera presentarte a alguien Que para nosotros Es eternamente querido Es un actor Periodista Novio de la madrina Maracucho por excelencia Maracucho Joder Qué peligro Y gran amigo nuestro Y de la casa Este Además Orlando Urdaneta Bien 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 Ahora le besa la mano Y después que Perdón Silencio No es por el sofá Es por la compañía Sí Ah Tranquilo Stay free Respeta a Orlando A mí no me ha cesado la mano Orlando Mi amor A mí me dan un ratito más Y te puedo bañar de besos Bueno Bueno Ahí tienes un Don Juan Ahí lo tienes Es que yo nunca he pretendido ser Don Juan Ni me interesa Por Dios Porque no te sales otra cosa No 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 te puedes restar Te tengo un poquito más de discurso Notarías la solidaridad con la que yo guardé ese comentario Mi rostro era de jugador de póker Yo no expresé nada No O sea En ningún momento me solidaricé Con Ana Mientes Me estaba hablando a mí Mientes Me has guiñado el ojo Qué lástima que la cámara no sea tan rápida como el ojo humano Y qué lástima que la censura no me permita decirte lo que quisiera en este momento Orlando Yo tirándote flores a ti Tirándote flores a alguien Eso no funciona hermano Viste hermano A las patadas Es que entiende la gente Ok perfecto está bien Hay que ser duro Yo tengo una pregunta importantísima Que va a fin Carlito Tú que eres tan fuerte ¿Por qué no sigues con la entrevista? Eso ha estado fantástica A mí me parece horrible No ha sido fantástica Tú que eres tan fuerte El vino El vino A veces lo invitan O la pregunta Estén Están frente a frente El periodismo La actuación en mujer El periodismo La actuación en hombre Oh que profundidad Interesante ¿no? Perdón ¿Y cambiamos de sitio? Yo no tengo No 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 Quiero que me digan Quiero que me digan Que periodismo Actuación Y feminidad Periodismo Actuación Y masculinidad Yo no soy tan lista Como para contestarte a eso mi amor Sí No entendí ¿Cómo? Pero nada Nadie entendió Sí yo creo que Bueno Soy de otro mundo Soy gay Soy la reina del arroz con pollo Será del arroz con pato Yo no te voy A quitar tiempo Del programa para responderte Remítete Al tomo 2 De mi tratado Sobre el periodismo El machismo La feminidad Y la masculinidad Y la misericordia Y el deterioro Ok De la capa 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 Es que en esta vida Solo uno Es intenso Bueno Ni en el examen de locución Hacen unas preguntas Como esa Estoy free Yo te entendí hermano Pero que soy demasiado inteligente No Es que un nivel Un poder de sintaxis Yo tuviera ese nivel Voy a estar en un programa Como este esta hora ¿No? ¿Está claro? Ajá ¿Ah? Estaría, no sé Limpiando los telescopios En la NASA Por ejemplo Mínimo ¿Sabes cuántas películas Ha hecho Orlando? 54 18 54 A mí me mintieron Entonces que había hecho Me impresionó Las dice de memoria En orden alfabetico No lo ha dado ¿Cierto? Soy periodista, querido Sí Nadie es perfecto Todos tenemos defectos Tranquilo Este, fíjate que yo Estudié arquitectura Todos cometemos errores En la vida ¿Y la terminaste? Y como decía mi abuelo Sí No, porque no ejerció Si la hubiera ejercido Termina con la arquitectura Pero te imaginas Pero bueno, pero perdón ¿Te imaginas? O sea, perdón O sea, perdón O sea, ¿cuál es la idea? O sea, ¿por qué estoy siendo vapuleado? Atacado No, perdón Es que no te soportan No he acabado aún No he acabado aún Concluye No he acabado aún Ellacula No he acabado aún Digo que termine Perdón Este Nos hubiéramos perdido Un gran actor Un gran cantante Y ahora un gran conductor De programas Sí Ahora, seguimos Estoy de acuerdo Y una mirada tan tierna No, no se rían Porque, o sea, la idea Que si ustedes se ríen Mira los músicos No se ríen O sea, porque claro Porque ustedes dejan Crean una atmósfera De burla De acoso De ataque Ah, bueno, verdad No importa No importa No importa Pero con esa cara Tan guapa que tiene Entonces siempre Carlos Mato Utilizó La filosofía de Van der Rohe En todo lo que hizo Menos, es más Nada, es más Yo pensaba hablar de la maravilla De sus carreras Me aburrí Vamos directamente al concurso Dije ya Que no te respetan Con todo lo que ganas Eso es ¿Cuál es el concurso? Sí, se acabó Se acabó la dulzura En este programa ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Después dicen que Uno va por el camino A la dulzura No, no Agarra una bola ¿Qué das? ¿Qué das? A ti nada Al que Dime 64 64 Nada No estaba esperando 69 A ver ¿Dónde? Ahí ya está Próxima víctima Ya, yo paso por atrás Quieto Eso parecía ya un bolero Acá la lengüita cuando dice 5 A ver usted Como la Mapanare Maestro, profesor Nombre, apellido, número de cédula Daniel Ferreira No es el número de cédula Este, tú sabes de qué trata esto Porque si ya has estado aquí varias veces Y has visto como la gente va al matadero Por no acertar Este, por favor procede a darle a la ruleta Para ver cuál es el tema En el que vas a defender el honor masculino Si es que nos queda algo Esa ruleta es más rara que este frío Eh, perdón Eso es, es, salió filosofía ¿Qué tal está en filosofía? No, muy bien No, es que ya te vi De entrada me di cuenta La mujer Es superior al hombre Nunca Esto está invadido de filósofos hermano La mudez La mujer La mudez de los De los que no deben hablar La mujer es superior al hombre Considerada en sí mismo En sí misma Pero inferior al perro Como compañera del hombre Eso lo dijo Platón Felipe González O Jacinto Benavente Tienes cinco segundos para contestar Uno, dos Eh Platón Platón es lamentablemente Está más equivocado que el carrizo ¡Rul! Jacinto Benavente Hermano Muéres en el matadero con las guaymas ¡Rul! 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 Es vergonzoso ¿Qué hubiera ganado? El kit de supervivencia masculina Que es un maravilloso O sea, un cerebro No puedes describirlo ¿Perdón? ¿Un cerebro? ¿Perdón? ¡Oh! Kit de supervivencia No No, no, no Y tú agrediéndome a mí Y ahora prepárate Perdón, perdón ¿Tú conoces el término cuayma? ¿Cuayma? Ajá No No lo conoces Ok, cuayma es un término usado en estas latitudes Para referirse a las mujeres como tú Ah Lo que pasa Cuayma es un ofidio sumamente agresivo Ofidio Es una serpiente Qué bonito Ofidio Dímelo también Te excita Ofidio Ay, qué lástima No se me diga, Carlos Cuando tengamos un hijo le pondremos ofidio Para el novio Ofidito, ven Con cariño Te puedo apostar que Orlando ya en Maracaibo Tiene tres sobrinos que se llaman Betulio Ofidio ¿Sabes que Maracaibo es famoso? Es Usnavi Mundialmente por los nombres absolutamente estrambóticos Le ponen a Usnavi, por ejemplo, de Usnavi ¿Pero qué me estás diciendo? Miento No, y la señora que llamaba al hijo Remardito, tómate la sopa Remardito, vení a bañarte Dice, señor, ¿y por qué le dices? Dice, ¿cómo crees que le diga y se llama Remardo? Es que los de Maracaibo son como los andaluzes Ay, Dios mío Lo juro Esa es la creatividad Si la niña te sale fea Sí No, y otra que se llamaba neumonía Después te cuento Muy especial hoy Porque necesitábamos Y es masculino Porque entre todos No podemos combatir una cuayma de tu categoría Cinco mujeres, punto El señor No es fácil James Bond Si este es un superagente Yo soy Rin Tin Tin Pase usted Pase usted Siéntese Agradecemos enormemente al gobierno británico que nos haya permitido pues tener la visita suya A Tony Blair Sí A Tony Eso se arregla a Tony Blair Este es el bon de Connery, ¿no? El, el, perdón De Sean Connery Yo por leado No, este es el de Lasus Es un honor, quiero decirlo En nombre de todos los espías Porque la cosa está fea ¿Sabes? Se nota, tío Se nota Fíjate, tú Se acabó la Guerra Fría Yo trabajé siempre Del lado de los aliados Se acaba la Guerra Fría Bueno, hasta trabajo conseguir la Unión Soviética Yo tuve dos años de pasantía con la Guardia Civil Española Eso es importante Mucho, mucho Ahí me formé Y entonces se acabó la Guerra Fría No, ya no hay a quien espiar Entonces, ¿qué le queda a uno? Detective privado Así que tal Así es Ah, veo que viene Tiene alguna misión en el agua, en el mar O vienes de ella Está trabajando de salvavidas Pero parece ya justo Más que, más que A mí me parece un mentigo submarino O por el acento francés Con la pequeña diferencia Que este está un poco vivo Ah, eso fue ofensivo Creo yo Señor Bond Señor Bond Nos interesa mucho saber Qué es de la vida de su hermano West West Bond Sí, que hay de West Bond West Bond Bueno Como su nombre Bien lo indica No me diga que está trabajando Está preso Está preso en Guatemala Ay, Dios mío Este Luego vamos a aclarar sobre la vida del hermano West Bond Y después de estos comerciales Ya regresamos Es que horror Nos planteamos crear la bebida perfecta para sus desvelos Agregue los siguientes ingredientes Cinco reporteros frescos Varias cucharaditas de invitados La vida buena Sabrina Seara Unas muracas de noticias Y unas gotas de Corrijo Muchas Muchas irreverencias Solo falta agitar Servir Y disfrutar Chatén De lunes a viernes a la medianoche Por Televentu Canal El océano es el futuro Y en lugar de estudiarlo Lo tratamos como letrina Los delfines no saltan cercas Por eso quedan atrapados en las redes de altura Más allá de las adversidades Gracias, amigo Te debo una Surgirá la verdadera amistad ¿Qué tal si lo llamamos Flipper? Claro que no Claro que sí Que no ¿Tú qué dices? ¿Te gusta Flipper? Flipper Muy pronto Por Televentu Quisiera anunciar al público televidente Que dentro de breves instantes Estaremos viendo como nuestro querido amigo Que ya no me acuerdo como se llama Dios mío, que espanto Va a enfrentarse a las cuaymas sanguinarias En el matadero ¿En serio? Sin red Sí Había una pregunta que quedó en el aire Aquí todos quedan en el aire Hasta mi contrato ¿Dónde aprendió usted a hablar español? Qué grave Bueno A muy graciosito A muy graciosito A ver, a ver, a ver Mira, a todo nivel A todo nivel Yo sé ver a todo nivel Dios santo El español suyo, señor Bono ¿De dónde sale? El castellano, quieres decir tú Ajá, ajá Eso se llama dominio de la gramática Tú me vas a seguir escupiendo Porque entre aquí hay que parar Gloria, tienes café para nosotros Por favor, Orlando Dale café, a ti se calla Gracias Y a mí, una sobatita Venga Ella era la que estaba pidiendo el mentol Sí Porque estaba apretada del pecho Dale café o café, mi amor Gracias Eso debe estar más frío que un beso de vieja No quiere decir leche, mamá Sí, tú sabes que aquí generalmente Los caballeros le piden café con leche Y aquí el café es negro Y punto Y no se discute más Claro ¿Dónde aprendió español mi querido Bono? Castellano Mi querido Bono te quedo tampoco Bueno, me quedo por lo menos afectivo No, fue afectuoso Afectuoso Mi querido Bono Te dijo Es un intermedio Dime Es familia de papel Bono Bono Se fue malo Dios mío Con estos chistes Vamos de mal en peor Ustedes preguntan Ustedes están un poco nerviosos Por mi presencia Y lo entiendo Yo no Estoy hablando de Los varones Yo también soy varón ¿Tú eres varón? Es más A mí me da que es el más varón que hay aquí No vale, Ana ¿Qué pasa? Aquí armas machos soy yo Joder Ya vamos Vamos Ana está aquí Ana, acá Yo te iba a recomendar Para chica Bono Ahora voy a recomendar a Stacy Mira, por favor Yo tengo una pregunta para Bon Por favor Pero no faltaba más Llevaba 30 años Que son los que tengo ¿Te lo enteraste? Ja, 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 ja ¿Qué? 30 años Conmigo no, guapa Ah Bueno, llevo 30 años Queriendo tener a James Bon delante Para hacerle una pregunta Y por fin tengo la ocasión Oye, James Cuéntame una cosa ¿Tú serías capaz De fingir un orgasmo Como lo hacen las mujeres Bon Habitualmente? Pero, por supuesto Bien, por favor Bueno, es que No, no, por favor No, no, no Por favor, de una ¿Me está regañando? ¿Me está pidiendo una cosa? No, yo te estoy Te está pidiendo que hagas el ridículo Como siempre Sí, yo tengo este carácter Desde que nací Yo, a la de tres Por favor, finge un orgasmo Como una chica Bon Pero te quería explicar Una Como una chica O como un hombre Bon No, mi amor Si tú me explicas el orgasmo Ya se convierte en algo Que no, no Yo lo quiero tal cual Una Dos Silencio Mira, ella es española Podrías hacerle Aquella cosa que tiene que ver Con su cultura Orlando, no lo ayudes Que tiene que ver con Hacer el amor Que es el entierro Del conde de orgasmo De orgasmo Tú has hecho el amor Con muy pocas españolas Una O con ninguna Dos Señor Bon Por favor, no arrugue Bon No arruga Dos Y tres Ya está Esa es en japonés Con razón No levanta Después hablamos De esto Siempre caemos En la bendita Pregunta Vamos a ver Lo que tiene que decirnos Casandra En las encuestas En la calle Por favor, gracias Y tu esposa ¿Y tu esposa no es celosa? No, no No, no No lo es realmente Ella Además tiene un hábito Muy sano Y es que ella Todas las noches Cuando yo llego a la casa Ella me pega Por cualquier cosa Que yo haya podido hacer Entonces siempre Se acuesta feliz Tranquila con su conciencia Y yo también Porque ella me ha habituado Hay días que está cansada Y no me quiere pegar Y yo la obligo a que lo haga Pues si no Yo no puedo dormir ¿Intimidas a las mujeres Con la voz? No, no, no Más bien me gustaría Es intimar con las mujeres Con la voz Pero todos se quedan en la voz ¿Tú crees que Hombre casado Hombre decapado? Depende de la esposa Me quedé preocupado Sobre todo por el hecho De que tú manifiestas allí Un poco lo que sucede En la realidad cotidiana De nuestro país Los hombres golpeados Somos, somos, somos Aún no habiendo hecho nada Solo por si acaso La violencia La violencia doméstica Que se ejerce Contra los hombres Es una cosa tan terrible Y a uno le da miedo Denunciarlas Porque A eso te iba a decir Aprovecha las cámaras Por eso siempre se dice Aprovecha las cámaras De noche de perro Estás loco 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 No, imagínate El ridículo El ridículo mayor Que va a hacer Orlando Si denuncia que su mujer Le pega aquí públicamente Sale en la calle Son varones domados Eso es mucho más común De lo que se cree Siempre se ha hablado Las mujeres nunca pegamos Las mujeres Hacemos el maltrato psicológico No, no, y físico Que se vuelve a gotar Gotar gota Sí, sí Sí Definitivamente son más Por ejemplo Estaba leyendo el otro día Un libro Y decía que No, que parezca mentira Ah, ah Mira, si lee No era como tú me estabas diciendo Que me pegó Lo dijo así Que pareció hasta verdad No, es que aquí no respetan Hasta la llamada entra Después te explico, mi amor Porque evidentemente Ante este Aló Yo no tengo nada en contra De la mamá Dígalo Señor Rebordaneta Aló Buenas noches Buenas noches Carlos, tremendo programa Mira, este Ay, gracias Este, quería Bueno Con Ana Quería decirle que Bueno, está muy bien Toda esa parte De las cosas que tiene que hacer El hombre Para conquistar a la mujer Y estoy de acuerdo con eso Pero yo quiero preguntarle a ella ¿Qué hace ella Para mantener a su hombre Después que ya lo consiguió? Poco Trabajar mucho La verdad es que hago poco No, yo no Yo si se quiere quedar a mi lado Que se quede Y si no Que se marche Yo hago poco Mostrarme tal y como soy Porque yo soy muy mala Para la disciplina Espero que en la cámara No Pero hablemos de las cosas importantes Por ahí me preguntan Soy malísima Porque afortunadamente Tengo un hombre Que me los provoca bien A ver si aprendéis Hablemos de las cosas importantes De la pareja Cocinas Muy bien Y mucho Me encanta cocinar Está lista Está lista ¿Qué quieres decir? Tienes que irte de Venezuela Tienes que irte Me voy a quedar en Venezuela A vivir una temporada ¿En serio? Me gustaría ¿Cuánto tiempo te piensas quedar? Me gustaría quedarme Seis meses por ejemplo Oye, seis meses por tenso ¿Cómo? 180 comidas ¿Estás bien? ¿Será que tu mujer no cocina? Y desde el punto de vista psicológico Psicológico Pero esto es la transacción De los tres veces Para que lo vayan haciendo ¿En qué tramo? ¿Y es que qué dice? ¿Qué dijo? Hablo en inglés Perdón, repito 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 Pérez, espérez Como en un pez llamado Wanda Llámame en inglés Que eso me pone Wanda Sí, Wanda Wanda Wanda, que seguro Sería un hombre de Maracaibo Muchas gracias Muy amable La pregunta es Wanda Lí Bueno, sí, de verdad Yo tengo un primo Que se llama Wanda Niel Wanda Niel La pregunta es muy sencilla ¿Seguro? Una, ¿te gustan los toros? No, nada ¿Te parece que es un espectáculo? Dantesco Desagradable Y que no me gusta nada Sobre todo para el toro Sobre todo para el toro Bien desagradable Sí Yo tuve oportunidad De torear No, se te ve en el tipo, ¿eh? Él era novillero Él era novillero Sí, sí Y además submarino ¿A ti te gustan los toros? Bueno, ya te digo Tuve una relación con un toro Hace algo En Sevilla En Sevilla yo leí Pero me descuidé Y los toros son mortales Oye Me ha clavado El tío me ha clavado una cornada Se dice cogido ¡Animá! Pero no hay nada mejor En la vida Que un toro Que un toro Que un toro Detrás de ti ¿Verdad? ¿Sabes que sería interesante Que ustedes hicieran Una descripción? Porque siempre son dos visiones Distintas Pero siempre Vamos a por lo mismo El hombre ideal Una que la gana Y una que la gana ¿No te parece, Carlos? A mí me parece lo que Lo que ustedes quieran La invitada primero No, mi amor Primero tú El hombre ideal Alemán, por supuesto Alemán A mí me espanta ¿Qué le pasa con los alemanes? Son fríos Pero mirarte Miradme Sí, eso sí No creo que sea por la salchicha No Bueno, pero la salchicha influye Después de estos comerciales Vamos a seguir hablando De la salchicha alemana Wurst se llama Más impactante que nunca Y ahora de hora y media Creo que ya estamos todos ¿Está lista, señora Martínez? Dará el golpe final Decidí venir hasta aquí Y contar lo que hay detrás De la vida perfecta De la familia Kano Yo era la esposa De Willy Delgado Yo soy Santa Martínez Santa Diabla De una hora y media Esta noche a las diez Por Televent Tu canal Imagínate todos los días Haciendo lo mismo Es cierto A veces el trabajo Se vuelve rutinario Pero también es cierto Que más allá De la rutina del día a día Existe una pasión Por tu profesión O oficio Que desde un inicio Te inspiró A lograr tu trabajo Hace el cambio Y ponte a valer Ay Dios mío Dame paciencia Dame una paciencia Y salud Sí Paciencia perruna Con algunos invitados De peso ¿Por qué te sientas aludido? Yo ¿Por qué no nos ha contado? Si la señora cree que yo que soy maracucho También me llamo aludido Decide aludido ¿Por qué no te sientas aludido? Aludido urdaneto Está bonito Está bonito Aludido urdaneto Oye, no es feo de todo Aludido no Aludido no Aludido es Es honoro A mí estuvieron a punto de llamarme bienvenida Que me parece lo más terrible del mundo Porque le preguntaron a mi abuelo Es españolísimo Es españolísimo Sí, le preguntaron a mi abuelo Y mi abuelo Le preguntó a mi madre Nada más acaba de nacer Y le dijo Bueno, ¿cómo llamamos a la niña? Y mi abuelo Que no tenía muchas ganas de pensar Y dijo Pues bienvenida Te sonará raro Pero ustedes que estaban con la fijación de lo del orgasmo Si después te dijeran bienvenida es una maravilla Pero vamos, sería maravilloso Oye, pues si yo conocí a un español que se llama bienvenido Entonces me dice bienvenido Y yo Gracias No me llamo bienvenido Es una pregunta, Ana ¡Fue una anécdota! Fue una anécdota No lo hice para... ¡Cállate! Ignora los efectos Dígame, señor Dale en la espalda ¡No! Lo tienes comiendo en tu mano Perdón, disculpe este señor Sí La agarraste, ¿no? Esto se gusta Perdón Me parece una descortesía de nuestra parte No haberle preguntado cómo le fue en su viaje Cómo le fue en su viaje de venida Ajá ¿Cómo le fue en su viaje de venida? De... en el avión ¿Cómo le fue en su viaje de venida? ¿Qué tal? No ¿De Londres? Hermosísimo Bueno, el problema fue en el aeropuerto ¿Qué pasó en el aeropuerto? Porque me tuve que venir a autobús Porque no estaba el carro Y ese tipo de problemas Yo le estaba preguntando a Ana Por ejemplo Estoy viendo aquí este reloj Que me lo hizo especialmente El Reino Unido Estoy viendo los canales de televisión Sí Españoles ¿Cuál te gusta más? ¿Antena 3 o Televisión española? Antena 3 Antena 3 Antena 3 Mira Pero bueno Pero no te puedo creer que salga de verdad Si tiene armas ocultas ese reloj Si tiene el canal porno también Pólo ahí Mi canal preferido Tiene un hueco ahí en ese canal Maravilloso Hay un hueco Se ve todo negro ahí Entonces se mira Interesante Ajá Mira Hablando de esas cosas Yo quería hacer tu pregunta ¿Qué muñeca te pones el reloj? Ana Orlando Mira Por favor Mira ¿Tú crees que uno tiene Pero uno tiene Jey Juan todo el día Para preguntarle cosas? No pero tampoco a Ana de Milán Todos los días Yo quería hacerte una pregunta Porque estuve leyendo En estos días Ana Y me pareció algo muy curioso Las mujeres Como que ahora están tomando Un afán Por Por reconstruir Su virginidad Entonces Salieron una serie De implantes Yo no sé cómo lo hacen Artificiales Que son unos implantes De Imen Entonces quisiera saber Porque es un poco raro Que después del feminismo Ahora todas quieren ser virgen Sí Tú te implantarías Un Imen artificial Yo creo Lo que me costó perder La virginidad Como para gastarme dinero Implantando un Imen ¿Y por qué te costó? Ay porque era tan fea No creo Tú No puedo imaginar Ah pero Entonces te costó No porque pruritos Cuestiones morales Era porque Buscabas candidatos Y no habían Mira Yo era una niña tan fea Que una vez mi hermana Esto de verdad Que prometo que es verídico Que un día Mi hermana Me llevó al médico No te lo juro Y entonces estábamos Sentadas ahí En la sala de espera Y se acercó Una enfermera A mi hermana Y le dijo Disculpe ¿La niña es normal? Bueno pero no hubiera sido Mira que es lástima que no estemos en Madrid Porque ahora mismo os traería una foto Es un animal Perdóname Cuando le enseño a la gente La foto de mi comunión Yo no sé ni cómo me la dieron No sé ni cómo me la dieron No sé ni cómo me la dieron No me hacía así ¿Qué es eso? ¡Uy! 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 O sea que no será un trauma No será un trauma No será un trauma No una fijación que tú tienes En contra de los hombres Un trauma arrastrado De tu niñez De que te trataron mal Y te costó mucho Que te hicieran el favor De desvirgarte ¿Qué tienes de malo hecho? No, no, nada, nada Nada Este programa es ¿Qué trajo durar y martir? Sí No, es una pregunta normal A ver, repítemela Bueno Pero has podido decir Desflorarte De desflorarte Desflorarte es mucho peor Perdóname A mí no me ha desflorado A nadie en mi vida Deja que yo te agarre Chiquilla Deja de ser don Cedia Exacto Don Cedia ¿Quién te pasó? Yo creo lo que decía la abuela De la niñez A la mujer Yo no tengo ningún trauma Con los hombres Yo amo profundamente A los hombres A los que amo Y hay otros a los que detesto Igual que probablemente Tú a las mujeres Pero yo a los hombres Odiarlos Estaría loca Si sois maravillosos Bueno, son maravillosos Te han jodido, macho Bravo por eso Es una de las veces Que he estado más de acuerdo contigo O sea, por lo menos Ya era hora Que nos tiraron una de flores Es que al final de cuentas Todos amamos Tanto las mujeres Como los hombres Una hermandad Pero no todas las relaciones Son así No todos los encuentros Entre hombres y mujeres Por ejemplo En este momento Nuestra querida víctima Que perdió el concurso aquí Vamos a ver Cómo le está yendo Con las cuaymas sanguinarias Jujuy Jujuy Come on, baby I'm jumping to my rocket Because I'm ready to blast I don't know where I'm going But I'm going there fast Tonight there ain't no future And there isn't a past We'll make it like the first time So it won't be the last All I wanna do is everything That you ask Don't you know I'm really getting in the mood Esto es vergonzoso, yo insisto que yo voy a eliminar el concursito este de las Cuaima Apoyo, te apoyo, te apoyo Daniel acaba de ser vapuleado, arrastrado Pobre, ¿no? En el lodo, por tres mujeres Pero, ¿por qué dices con tres mujeres? Tres mujeres que se supone que son el sexo débil, por lo menos El sexo débil Sí, no, no, pero me refería a que físicamente, al menos en fortaleza Pero es que ya ni eso O sea, hermano, es terrible como cada vez perdemos más terreno Muy terrible Pero, ¿por qué no has quitado ese concurso, Carlos? Y yo te lo he dicho Porque lo proponen y lo proponen Además, porque estos condenados gozan a un puyero viendo como revuelcan a sus propios congéneres Es que son masoquistas Es una suerte como de morbo Es algo morboso A los hombres os falta lo mismo que a Venezuela Sindicatos No vale, si los sindicatos aquí son un cáncer, mi amor Ni hables de sindicatos aquí en Venezuela No, pero de los que funcionan de verdad Uniros de verdad Pero si es que es lo que nos pasó a las mujeres Que nos unimos de verdad Y los hombres, o sea, ¿cómo puedes pretender que 40, 50, 200 hombres en el público estén encantados de que el pobre esté allá? Lo arrastren allí Pero claro, no Las mujeres ya estaríamos todas con la medida de puesta No, claro, estuviera con pancarta Fíjate tú, es muy difícil Porque imagínate tú en un sindicato a James Bond A Stay Free Ya yo no pertenezco a ese sindicato Y al señor Orlando Urdaneta O sea, no se puede ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Entiendes el caso del señor Orlando Urdaneta Carlos Mata Y yo Yo no soy de ningún sindicato Yo pertenezco a una maricofradía La cara que uno pone Maricofradía Maricofradía Ves, él no puede estar en sindicato Él con sus cosas fradías Maricofradía Bueno, este llegó el momento que te estoy echando los pasos ¿Qué pasa? ¿Por qué le tienes miedo, pobrecito? Porque detesto a todos los bichos que babean Incluidos los hombres Esta es del otro lado ¿Tus besos son a secas? No ¿Cómo son tus besos? ¿A secas? ¿Cómo es eso que detesta? Te lo cuento después Mi intercedería era probar Ay, pero no, no Pero si pierdes el habla ¿Qué pasó? La emoción La emoción Me precipité Tuve una salivación precoz Exacto ¿Tú sabes qué? Algunos sufrimos de eso Salivación precoz Ana, ¿tú sabes que él tiene un monólogo Que ha dado vueltas por todos lados, entre otras, en Miami Que se llama Divorciarme yo Sí ¿Tú alguna vez te has casado? Sí ¿Contra quién? Contra un señor y me divorcié a los 26 días Dios santo Es mentira Lo juro por Dios O sea, durante un periodo y un poquito más 26 días O sea, una menstruación duro Una menstruación quíquico Entre menstruación y menstruación duro el matrimonio, qué horror Sabes que es una exclusiva total Porque esto lo sabe muy poquita gente Sí Me casé y a los 26 días me di cuenta de que me aburría soberanamente con el señor ¿Qué hacía el señor? ¿Qué profesión tenía? Ah, pero claro ¿Qué más aburrió tú que abogado? Por Dios Orlando, ¿tú te has casado alguna vez? Yo ¿Pero quién te crees que le pega? Claro ¿La que le pega? Yo solo me he casado cinco veces ¿Solos? ¿Cinco de verdad? Tan solo cinco veces ¿Cómo tú crees que estiré? Este es mi último y definitivo matrimonio Ya no me muevo de aquí Siempre dicen lo mismo Ahora es que te vayas quedando tranquilito Si te casas un poco más adelante serías como Abraham o algo así Sería como John Collins, perdona Sí, exacto O René de Payas, pues René de Payas ¿De dónde se acuerda a René de Payas? Son unos novios que ha tenido él en su vida No, eso es una buena Es una cría